¡Sumundo TV! Las redes sociales a nivel nacional e internacional están en sintonía con nosotros, Marino y Pedro, buenos días, viernes, que te quiero viernes, y este cuerpo lo sabe ¿Y los bolsillos? Lo sabe, pero no lo sabe ¿Y los bolsillos? ¿Lo saben? Bueno, buenos días Marino Buen día Lorena, don Pedro Galán, buenos días y bienvenidos amigas y amigos, fieles seguidores de este Multimedio Sumundo Desde la República Dominicana para el Mundo, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes noticias, comentarios, análisis sobre la actualidad de la República Dominicana y de todo el mundo Desde la República Dominicana, ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor, matutino su mundo Don Pedro Galán, cuénteme hermano Buenos días Marino, Lorenz, amigas, amigos, muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo amanecer Cada mañana hay que darle gracias al Señor por ese nuevo amanecer Y a ustedes, queridos amigos, gracias por esa fiel sintonía, cada mañana, en este matutino Sumundo Marino, el presidente Abinader justificó los préstamos Dice que los préstamos son buenos, siempre son buenos ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a seguir tomando préstamos y préstamos Siempre y cuando el que vaya a pagar es el pueblo, a ellos no les importa Seguir endeudando el presente y el futuro del país Y ya hemos visto que el gobierno hace halago de que tienen millones y millones Ahí en fondo Guardadito Del dinero prestado O sea Pagando intereses por eso Claro que sí Y entonces Pero eso es para mantener lo que llamamos una especie de burbuja Nos meten préstamos semanales prácticamente Y parece que a la gente no le importa porque hay una especie de complicidad en el silencio De la población y de muchos medios también que en vez de hacerse eco ahora se callan frente al tema Bueno, y el país mira cómo va, esa burbuja Pedro Bueno Marino, pero ya tenemos a Lórez ahí preparada Marino Sí, sí, de inmediato amigos y amigas Nosotros vamos a hacer inmediatamente conexión con nuestra Lorena Erasme Para las noticias del día Adelante Lorena Así es, de inmediato hacemos contacto en directo desde la UNAMET Allí está Lorena Soto para las informaciones del tiempo En este viernes formalmente fin de semana para este matutino su mundo Buenos días Lorena, ¿qué nos tienes? Buenos días a todos allá en su mundo Las condiciones del tiempo Tenemos un cielo mezclado de nubes y sol con escasas lluvias Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana se encuentran dominadas por un sistema anticiclónico El cual junto al escaso contenido de humedad limitarán las precipitaciones significativas Por lo tanto, predominará un cielo mezclado de nubes y sol con pocas lluvias No obstante, debido al acercamiento de una débil vaguada y al transporte de campos nubosos por parte del viento del este Se generarán algunos chubascos aislados sobre localidades del sureste y de la cordillera central Especialmente durante la tarde Para mañana sábado, permaneceremos bajo condiciones generalmente estables sobre nuestra área de pronóstico Ya que continuará incidiendo la circulación anticiclónica y la masa de aire con limitado contenido de humedad Por consiguiente, se presentará un cielo mayormente soleado con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional Las temperaturas ligeramente cálidas en el día Y estarán agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada Con valores entre 6 grados Celsius y 12 grados Celsius en zonas de montañas y valles internos Como Constanza, Jarabacoa, Ondovalle y Polo, entre otras Pudiendo ser de menos 4 grados Celsius a 2 grados Celsius en zonas de mayor altura como Valle Nuevo y el Pico Duarte En resumen, sistema anticiclónico y escaso contenido de humedad Mantendrán un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte de la República Dominicana Solo se prevén algunos chubascos aislados sobre algunos puntos del sureste y de la cordillera central Para el domingo, condiciones similares a los días anteriores Sistemas anticiclónico y bajo contenido de humedad Favoreciendo un ambiente propicio para realizar actividades familiares al aire libre En cuanto a las condiciones marítimas, se estarán emitiendo algunas recomendaciones Para la zona costera caribeña de navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro Desde la Oficina Nacional de Meteorología para Matutino Su Mundo Les presento este informe especial para usted de Lorena Soto Muchísimas gracias y tenga un feliz resto del día Gracias Lorena, feliz también día para ti Y por estas informaciones del tiempo para este fin de semana en este Matutino Su Mundo Iniciamos este bloque con el presidente Luis Abinader Quien garantizó que el gobierno está comprometido a impulsar un Estado abierto Que fortalezca la democracia, la transparencia y mejorar la calidad de vida de los dominicanos Así como nos cuenta nuestro compañero Fernando Marte El gobernante aseguró que esas metas se cumplirán en su administración por encima de todo Veamos el siguiente reporte Al hablar en la presentación del quinto plan de acción de gobierno abierto en la sede del Ministerio de Defensa Agregó que con ello se busca también un camino mejor y más robusto Para una democracia dominicana que aspira a ser más participativa Para fortalecer la democracia, para fortalecer la transparencia, para fortalecer la rendición de cuentas Para robustecer la institucionalidad pública, para promover la participación y el mejoramiento de la calidad de vida De todas las personas con el uso transversal de la innovación y de la tecnología Refirió que el quinto plan de acción de gobierno abierto contiene 10 compromisos detallados y medibles Que pretenden colocar al país en la vanguardia Este gobierno, si hay un objetivo de política pública que es irrenunciable Es la transparencia, es la honestidad y es rendir cuentas a un pueblo como es el pueblo que requiere El foro multiactor para el gobierno abierto de la República Dominicana Coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental Es un espacio de diálogo y colaboración permanente entre el gobierno dominicano La sociedad civil y otros actores no gubernamentales Estamos aquí porque tenemos una estrategia, porque hay un compromiso Y porque hay además una capacidad de trabajo excepcional El señor presidente de la República emitió el decreto número 8-23 Cuyo contenido principal es impulsar la implementación del quinto plan de acción de la República Dominicana 2022-2024 ante la Alianza para el Gobierno Abierto en las instituciones del Poder Ejecutivo Durante el foro se instó a todos los funcionarios del gobierno que estudien el plan Y lo ejecuten con el objetivo de la transparencia Y crear nuevos compromisos en sus respectivas ramas para fortalecer la democracia Fernando Marte, Noticias Sumundo El ex candidato presidencial Ismael Reyes deploró que la inflación en el territorio nacional Ha provocado que a las familias dominicanas el dinero no les rinda para sobrevivir Reyes criticó la diferencia que existe entre una compra de 2 mil pesos Que se realizaba hace dos años en los supermercados Con la que se realiza por el mismo monto en la actualidad Lo que evidencia que las familias continúan con el mismo ingreso de unos años atrás Así se ve una compra de 2 mil pesos hecha en un supermercado hace dos años Y así se ve una compra de 2 mil pesos hecha ayer A esto es lo que se le llama inflación El aumento desproporcionado de los precios de los productos de consumo masivo Están castigando fuertemente los bolsillos de los dominicanos El derrumbe de este miércoles de una edificación en La Vega con varias personas adentro Ha dejado en los residentes cercanos donde ocurrió el hecho Un amargo sabor, dolor y tristeza por la muerte de una persona Nuestra compañera Jazmín Díaz nos amplía más de esta lamentable noticia Rostros tristes y voz quebradiza es parte de lo que se puede observar En los alrededores de los escombros de la empresa Multimuebles Los escombros aún se encuentran en medio de la calle Concepción El área está acordonada y es vigilada por agentes policiales Me siento condenado con lo que ha pasado Lamentablemente donde hay personas que conozco también que estaban adentro Sacaron una muchacha anoche que es de mi barrio Y de verdad que ni sé qué decir El edificio que ha colapsado tenía más de 30 años de construcción Y fue adquirido por la empresa en 2008 Y estaba siendo sometido a un proceso de cambios de cristales exteriores En el primer nivel Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo En ese sentido el presidente Luis Abinader lamentó el fallecimiento De una de las empleadas de la mueblería Cuyo edificio colapsó la tarde del miércoles en La Vega El mandatario colgó el siguiente mensaje Quiero expresar mis condolencias a los familiares de Yacir y Joaquín de Jesús Quien lamentablemente falleció a pesar del gran esfuerzo realizado por los organismos de socorro Para rescatarla con vida Tras el derrumbe de una tienda de muebles ayer en La Vega Paz a su alma También el mandatario pidió una investigación Con el fin de establecer responsabilidades Seguimos con este tema Porque familiares y amigos de la joven Yacir y Joaquín de Jesús Se dirigen a su velatorio con los rostros tristes y desbordantes lágrimas en sus ojos Nuestra compañera Jazmín Díaz nos trae los detalles En el sector de Río Verde en Cutupula, Vega Son velados los rezos de Yacir y Joaquín Una joven madre estudiante de psicología Que murió en el derrumbe de una mueblería en la culta y ciudad olímpica Los familiares de la joven prohibieron la entrada de la prensa al lugar donde esperan los restos Debido al impacto que ha tenido este trágico hecho Desastroso, inesperado Una persona joven, una muchacha con mucho deseo de salir adelante Con una familia que la llenaba de amor Con un bebé que solo irá a preguntar dónde está mi madre Es una bella persona Yo la conocí a ella desde niña Somos vecinos, las hermanas de ella y ella era vecina mía Una uva de persona, muy bella, muy buena gente Querida de todo el barrio Los familiares se responsabilizan a la mueblería por la muerte de la joven Y afirman que ese trabajo solo le buscó la muerte Por culpa de los propietarios de ese edificio Que no tuvieron precaución O buscar un ingeniero con la experiencia para estos tipos de trabajo Porque deben poner unos soportes de hierro Y tumbar la columna por no tumbarlo así por así Y lamentablemente ella fue una de las que perdió la vida En esa lamentable decisión Es una bella que no Yo creo que vuelve a nacer otra Y no nace como ella Porque era una persona agradable Con todo el mundo Y era una persona que se crió con nosotros aquí Desde pequeña vinieron de Cotuí Y esa persona Nos tratábamos como si fuéramos todos una familia El dolor y el llanto son evidentes Sin embargo los restos de Yaciris Aún han sido entregados a sus familiares Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo Muy lamentable noticia Por otra parte el temor se apodera de los residentes Del sector Villa Liberación en El Almirante Por las múltiples muertes que se han reportado En los últimos días De personas que salieron positivo al cólera Nuestra compañera Yulisa Reyes Estuvo allí y nos preparó el siguiente reporte Las muertes por cólera en el sector Villa Liberación Totalizan unas cuatro personas De acuerdo a los residentes del sector Ante estos decesos Consideran que las autoridades No han accionado en función de la gravedad del tema Que atenta contra la salud y la vida En la localidad hay varias cloacas desbordadas De las cuales sale materia fecal Hasta el momento Las autoridades analizan otros casos sospechosos Que quieren tratar el problema superficialmente Ya a mí me falta agalla para en los medios Y por todas las vías Decirle al gobierno que Villa Liberación Había hace tiempo que intervenirlo Con un proyecto de casa y apartamento Que se entregó con el sistema cloacal inconcluso Porque en todos los gobiernos que han pasado Entregaron esos proyectos Cuando los gobiernos ya se marchaban Y la tubería de esos apartamentos No la empalmaban con la cloaca Porque hay cloacas que no están terminadas Trampas de grasa Todo eso hace daño Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo no tiene la misma capacidad de limpieza Que se han muerto como tres personas ya Queremos que nos ayuden Antes que sigan la muerte con los niños Que nos den la mano Y que no nos abandonen Porque tenemos niños Y necesitamos que ellos vivan Consideran que hay que agudizar las acciones Más allá de la colocación de carpas Para dar primeros auxilios A quienes presentan síntomas de la enfermedad Esta carpa la ubicó el Ministerio de Salud Pública En el Centro Médico de la Comunidad Villa Liberación La cual, a juicio de la gente No cuenta con los insumos necesarios Para el tratamiento De quienes se ven obligados a buscar asistencia Tenemos varias personas ya afectadas Y varias personas ya fallecidas Entonces queremos intervención de las autoridades Hemos determinado montar de emergencia Un hospital móvil Donde se le ha estado dando asistencia A los problemas que han sucedido Que todavía no determinamos que sea cólera Admiten que brigadistas asisten casa por casa Reparten cloro y algunos otros insumos Para mantener la higiene y evitar la enfermedad Esta agua sí trae muchas enfermedades Trae dengue, etcétera, etcétera Bastante enfermedades Llamaron a las autoridades a vigilar constantemente Los casos sospechosos Para evitar que continúe la propagación Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo Sin esperanza de una pronta solución Y con la incertidumbre de otro posible derrumbe De una de las paredes del cementerio del Cristo Redentor Se encuentra decenas de familias en los girasones Martín Severino estuvo en el Campo Santo Y nos amplía más de esta denuncia Y es que a pesar de que las autoridades Recientemente hicieron una limpieza de escombros En el área afectada Y que se les prometió la reconstrucción de la pared Los comunitarios piensan lo contrario No, aquí estamos abandonados Aquí nosotros no tenemos ayuda de nadie Aquí no viene nadie a ayudarnos Nosotros tenemos niños Tenemos aquí, vienen por ahí, por ese cementerio Vienen a atracar y de todo No han hecho nada, se ha quedado todo en visto Entonces, es un peligro latente Porque aquí hay demasiados niños Aquí hay bastantes niños Entonces esa pared de vive cayéndose pedazo por pedazo Mira cómo están estos niños aquí Jugando y si se cae una pared de eso ¿Quién los va a defender? De su lado, la directora de Servicios Públicos Del Ayuntamiento del Distrito Nacional Pamela Martínez Aseguró que ya se encuentran trabajando En la solución de la problemática Ya se realizaron todas las evaluaciones técnicas Y los levantamientos correspondientes Para lo que es el trabajo a realizar En el perímetro, en todo el perímetro del cementerio Ante la expresada preocupación de los comunitarios Martínez indicó que la alcaldía está con ellos Y que continúan trabajando Recorrí toda la zona afectada Hablé con las familias Les manifesté mi solidaridad Mi apoyo Estamos trabajando Incansablemente Para lograr Solucionar el tema Pese a los esfuerzos de las autoridades Y a la desesperación de los residentes La solución a este problema Parece no tendrá una pronta solución Martín Severino Noticias, su mundo Diversos sectores mantienen su llamado De aprobación del Código Penal Y los congresistas Se acusan unos a otros Sobre el conocimiento de la pieza Nuestra compañera Vanessa Valdés Conversó con algunos de ellos Desde el Congreso Nacional Y nos cuenta más Sobre esta polémica El proyecto del Código Penal Continúa siendo tema de debate En el Congreso Nacional Y es que los legisladores De la oposición Acusan al PRM De que esta pieza No haya sido aprobada En el Congreso Nacional La falta de voluntad De la bancada oficialista Aún guarda silencio Sobre esta importante iniciativa Lamentablemente Aquí se hace lo que diga El Ejecutivo La bancada PRMista Hace lo que diga Luis Abinader Definitivamente Sin embargo Si al fin y al cabo Los sectores mayoritarios Quisieran aprobar el Código Pueden hacerlo Como lo han hecho Con tantas cosas Aquí se ha habido Reforma Constitucional En una semana Mientras que el PRM Se defiende de los tardos verbales Que son lanzados Desde la oposición Sobre el tema La necesidad De que nosotros aprobemos Que Hagan lo que ellos Le dicen a la sociedad Lo que le dicen a ustedes A la prensa Cuando hablan aquí Que están de acuerdo Con el proyecto Que quieren que se aprobe el proyecto Pero cuando llegan allí Y ponen mucha traba Y no lo hacen Es decir Que nosotros No votaron No es que ellos Es como yo decía El refrán Tienen que hablarle Con claridad al país Y decirle las cosas Como es No hablarle mentiras Sergio Galván Llama a los legisladores A no politizar La modificación Al código penal Demanda de tres causales Sean incluidas Que es el techo mínimo En todo este proceso De negociación Durante estos 20 años Nosotras Y la ciudadanía Ha cedido Hasta llegar Al estándar mínimo Aceptable En materia De derechos Que son Las tres causales Que concluya La legislatura El 15 de febrero El proyecto De ley Del código penal Podría ser aprobado Vanessa Valdés Noticias Su mundo Y ha llegado El momento De analizar Y tratar Algunos temas De interés Para todos ustedes Mira Marino Lorenz Amigos Amigas Yo quisiera Hacer una pequeña Reflexión Breve Pero una pequeña Reflexión Vamos A cuidar El sistema Democrático Vamos A cuidar Esta democracia Estamos Perdiendo El poco De democracia Que hemos Podido Alcanzar Lograr Y mantener Desde el 1962 Y es Penoso ¿Por qué Lo digo? Porque Tenemos que Adesentar El quehacer Político Los políticos Dominicanos Tienen Que Volver A poner El pensamiento El corazón En el pueblo ¿Por qué? Porque este pueblo Luce desamparado Abandonado De todos Aquellos Políticos Que le han Prometido Y le han Prometido Y nunca Le han Cumplido Le prometieron Un gobierno Del cambio Y cuando Yo hablo De cambio Y todo el mundo Habla de cambio Entiende Que las cosas Van a cambiar Y cuando Cambian Las cosas Principalmente En economía Y en política Siempre es Para mejor Entonces Este pueblo Ya está Cansado Y hay que Recordarle A los políticos Y a las Nuevas generaciones De políticos Y a los Nuevos Empresarios Enganchados A políticos Que este pueblo Tiene paciencia Y tolerancia Pero la paciencia Y la tolerancia Tiene su límite Entonces Esa paciencia Y esa tolerancia De este pueblo Tranquilo Y dócil Está llegando Al límite Cuando Los políticos Cuando los gobiernos No piensen En el pueblo Y Atentan Con Su seguridad Con su salud Y su alimentación No hay nadie Que lo detenga Y cuando un pueblo Trae a su propio Destino No hay nada Ni nadie Que lo detenga Entonces Vamos a cuidar Esa pequeña Democracia Incipiente Diría yo Que todavía Le faltan Muchas cosas Pero tiene Muchas cosas Buenas Pero vamos A cuidarla Vamos a preservarla Para que luego No lamentemos De no haberlo Hecho Es cuando Marina Bueno Pedro y Marina Yo tengo que hacer Un comentario Breve Sobre lo que Está pasando En nuestro querido Congreso No Señores Yo no había visto Un congreso Que diera tanta vergüenza Como el congreso Que nosotros tenemos Con los senadores Y con los diputados Claro Hay algunos Que se pueden sacar De este canasto De frutas Que lamentablemente Cada vez más Se van pudriendo Pero hay algunos De ellos Que se sacan Y da pena Que sean los diputados Más jóvenes Que creo que Le han dado Como ese ejemplo A los diputados Más Viejos Dentro del congreso Que debería de ser Todo lo contrario Pero sin embargo Son los que están Más pendientes De su circunscripción Y sobre todo La necesidad Que tiene la población Dominicana ¿Por qué traigo esto? Porque Todavía señores Estamos Más bien Pidiéndole Rogándole Suplicándole A estos congresistas Que nos aprueben Un código penal Un código penal Un código penal Que entre Playa, Sol y Arena Han salido Lo que es La comisión de justicia Para poder Ponerse de acuerdo En los puntos Y aún así Señores No se ponen De acuerdo Hemos incluso Invertido En nuestros recursos Porque cuando ellos Salen Al interior Del país Entre Playa, Sol y Arena Nuevamente Pues nosotros Tenemos que pagarle Eso a ellos Para que ellos Se puedan poner de acuerdo Y aprobar algo A nuestro favor Todavía señores Estamos esperando Un código penal Para que pueda enfrentar Las modalidades De la delincuencia Y otros temas Como es el feminicidio El sicariato Para que se pueda tener Una sentencia ejemplar En este sentido Pero sin embargo Hemos visto Que ellos han puesto Sus ojos Tanto en el proyecto De ley Del fideicomiso En el tema De ¿Cómo se llama? El proyecto Que inició Dios mío Que los Estados Unidos Estaban detrás De esto Ley de extinción Ley de extinción De dominio Gracias Estaban Inmediatamente Cuando hubo Voluntad política Se aprobó Ahora el tema También del proyecto De ley De seguridad social Que está también Guardado Engavetado Dentro del Congreso Ni siquiera Le ponen la mano Ahora yo espero Que como el presidente Luis Sabinader Con otro punto Dijo Que se extendiera Lo que es la legislatura Hasta el 15 de febrero Para que se pongan De acuerdo Los congresistas Con lo que es La reforma De la ley electoral Que hay tantos puntos Que se debe De tratar Y que es fundamental Tanto para que se lleve Las elecciones En nuestro país Que ya faltan Un año Cuando están ahí Las municipales Y están las presidenciales Pero también Por el tema De la democracia ¿Verdad? De nuestro país Para que se mantenga Y no se vea Afectada Entonces señores Son de las tantas cosas Que uno ve Y uno dice Caramba Cómo sopesan Primero proyectos Que tal vez Se pueden esperar Como el fideicomicio La ley de extinción De dominio Y un código penal Que tiene años Que no Que no Se aprueba Que solamente Se discute Que solamente Le dicen Que es por Las tres causales Que eso ha afectado Cosa que cuando Ellos quieren resolver Se resuelve Porque ya Hemos visto Que es así Y un tema De la ley Del proyecto de ley También de seguridad social Que todavía está allí Engavetado Pero sin embargo Señores Medio gobierno Está en Fitur Que bueno Que bueno En la feria de turismo Para que puedan Motivar Y a los inversionistas Para que puedan venir A la República Dominicana Y a esas personas Que van allí Pero por qué medio país Tiene que ir allí Por qué medio gobierno Tiene que ir Porque que yo sepa Medio gobierno No está relacionado Al sector turismo Y esas dietas Y esos pasajes De esos funcionarios ¿De dónde salen? De mi bolsillo El presidente De la Cámara de Diputados Mi querido amigo Alfredo Pacheco Que lo respeto mucho Y lo estimo mucho Pero con todo Este vergenal Que hay dentro del Congreso ¿Qué hace él allí? Si él fue el año pasado ¿Qué hace él allí? Manda un representante Y que desea Que resolver Todos esos problemas Que hay en el Congreso Pero no Yo lo entiendo Él tiene que coger Un aire Europeo Sobre todo Entre vino Tapas Y también euro Para él venir fresco Para poder enfrentar La situación Supongo que será eso Entonces caramba Señores Vamos a pensar bien El próximo año A quienes vamos A colocar allí Porque de verdad Es un Congreso Que da pena Y vergüenza Aproximadamente más De 60 funcionarios De este gobierno Están Efitur Haciendo que No sé Pero eso es para que ustedes vean Donde van destinados Los recursos De este país No sea tan injusta La verdad No sea tan injusta La verdad Y no es envidia Porque ahorita dicen Que envidia Espérate Para darte paso De una vez Ahorita dicen que envidia Y no es envidia Amorcitos No es envidia Pero hay que ser También justo Hay que ser justo No envidia Por si acaso Marino Fíjense Yo siempre he admirado La responsabilidad Del gobierno Y de los gobiernos Norteamericanos De los Estados Unidos En el compromiso De garantizar La seguridad De los ciudadanos De los Estados Unidos De Norteamérica No importa En el litoral Que se encuentre Desde que El Departamento De Estado De los Estados Unidos Sabe que hay Cualquier peligro En cualquier país Del mundo Que pueda poner En peligro La vida De sus ciudadanos Los Estados Unidos Emiten a través De sus embajadas De sus cancilleres Seguido una alerta Diciéndole a sus ciudadanos O no ir a ese lugar O salir de ahí En un tiempo X Y si hay que Mandar helicópteros Para rescatar A sus ciudadanos Los Estados Unidos Garantizan A sus ciudadanos Siempre Esa protección De las vidas De ellos No así pasa En el caso De la República Dominicana Para nadie Es un secreto Y ustedes Se han dado cuenta Como tenemos Muchos dominicanos Que andan Deambulando Por el mundo Detrás del sueño Americano Otros Que arriesgan Sus vidas Y miles de dominicanos Han muerto Tratando de huir De esta bonanza Que se le presenta Al país De este paraíso Que es la República Dominicana Que sin embargo Sobre todo Los jóvenes Dominicanos Y muchas mujeres También Toman Yolas Para Arriesgar Sus vidas Ya no le importa Si mueren O viven Tratando de huir De la República Dominicana Para llegar A playas Puerto Riqueñas Para desde ahí Ir Y conectar Con los Estados Unidos También ahora En esta ola De De entrada A Estados Unidos Vía Centroamérica Suramérica Son muchos Los miles De dominicanos Que han estado Saliendo del país Pienso que El agotamiento De la tarjeta Del pasaporte Responde A esa ola De dominicanos Que están huyendo Del país Un país Que está muy bien Parece ser Porque el país Que no presenta El gobierno Dominicano Parece El país De las maravillas Pero sin embargo La gente Se está yendo Y muchas Han sido Las quejas Que hemos recibido De dominicanos Varados En Guatemala En México En cualquiera De estos países Ya dentro De la misma Frontera Norteamericana Y México Y dentro De Estados Unidos Atrapados Pidiendo que Por favor Lo manden Para acá O que lo rescaten A muchísimas Actividades Hemos asistido En Estados Unidos Cuando mueren Dominicanos Y las familias Y el barrio Comienzan a ser Colecta Colecta Para enviarlo De retorno El cadáver A República Dominicana Porque ni eso Ha hecho El gobierno Dominicano En tener una Preocupación Por sus ciudadanos El derecho De un ciudadano Aquí no se Respeta Un dominicano Donde quiera Que se encuentre Debe tener El respaldo De su gobierno En el caso De Haití Que es el caso Más cercano Muchos han sido Los dominicanos Que han muerto A mano De bandas Armadas Otros secuestrados En esta misma Semana Bueno ayer Soltaron al chofer Un autobús Donde Treinta dominicanos Fueron secuestrados ¿Cuál es el deber Del gobierno Frente a un país Como Haití Que ahora mismo Tiene años En conflictos Internos Donde no hay seguridad Ni para los haitianos Es responsabilidad De las autoridades Dominicanas No permitir El paso Hacia Haití Porque no hay garantías De las vidas Ni de los propios haitianos El mercado binacional Funciona Porque los haitianos Entran a territorio Dominicano Compran Y vuelven a su país ¿Cuál es la necesidad De permitir Que autobuses Estén entrando Cargados De dominicanos Hacia Haití Cuando no hay garantías Entonces es una responsabilidad Cuando un estado Entiende Que sus ciudadanos Deben de estar Protegidos Y el estado Está en su En el deber De informarle A los dominicanos La peligrosidad Que hay De estar entrando A Haití Un país Que está en guerrillas En mano De bandas armadas Criminales Que secuestran Que violan Entonces es momento De que el gobierno Dominicano empiece a pensar Que los dominicanos Somos ciudadanos Que pagamos impuestos Que tenemos Que tenemos una ciudadanía Y que por tanto Es el estado El que tiene La responsabilidad De garantizar La vida Y de garantizar El retorno De cualquier dominicano Que se encuentre En cualquier situación De debilidad O de muerte De manera que Hacemos un llamado A que se sensibilice El pueblo dominicano Frente a este tema Y empecemos a ver Que está pasando De este paraíso Que se llama República Dominicana Que cada día La gente Se está largando De este país Bueno señor Es lamentable Que uno tenga que salir A otro país marino Así es Y muchas veces Cuando podemos ser productivos Aquí No lo hacemos Ha llegado el momento De presentar Nuestro invitado De este día Un colega Gran comunicador Yo sé que ustedes Lo han visto En los medios De comunicación Pues está con nosotros Roberto Monclus Él es productor De República Musical Y le damos La bienvenida A este matutino Su mundo ¿Cómo se siente Colega? No ya Él es Imagínate ¿Cómo se siente? No me lo van a creer ¿Qué? ¿Qué? Están nerviosos Están asustados Porque vamos a ver A ver si te pasa Lo mismo que yo No creo No creo No creo Está sudando Está sudando Está sudando No creo Gracias Gracias Es que es muy difícil Para Entre colegas Como Mira como tú me presentas Y todo esto Como esa formalidad No, tú estás rojito Ya Tiene vergüenza Sí, Galán ¿Tú sabes lo que pasa? No sé si a ti te pasa eso Roberto Uno está acostumbrado A preguntar Y a sentar Como uno dice A las personalidades En la sillita caliente Y cuando uno le toca Sentarse allí Señores Mira como que uno Dice Guau, espérate Y es verdad ¿Cómo la cosa? Cambia el rol A mí me ha pasado No sé a ti Tal vez tú te sientas En estos momentos Pero no hay que preocuparse Ustedes recuerdan Bueno, ya es emblemática La frase de Jackie Que dice que Si tú pierdes Ese nerviosismo Sí, sí Pierdes ese respeto A los televidentes Esa es la palabra Yo no mismo Entonces yo Desde esta mañana Pensando ¿Qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué me van a preguntar? Bienvenido aquí a tu espacio Gracias Multimedio Sumundo El matutino Sumundo Desde la República Dominicana Te está mirando A nivel global Con nosotros Mira Roberto Nosotros sabemos Pero nos gustaría Que el público Pueda saber De ese Los planes Y que conocer a fondo Lo que es el proyecto República Musical Que la gente Pueda tener Manemos Y eso Cuéntanos Perfecto República Musical Es un concepto Que trata De preservar La identidad Dominicana La identidad Nacional A través De el mantenimiento El fortalecimiento De la música Popular Dominicana Si ustedes Han notado Lo han dicho Con notados artistas Populares De la República Dominicana La radio Para poner ese ejemplo La radio Hace bastante tiempo O sea La radio hablada Desplazó Fue como una especie Digo yo En mi más reciente artículo Como un golpe de estado A lo que es La radio musical La radio de los 70 Los 80 En el boom Sobre todo De la FM De la frecuencia modulada Pero se llevó de paso También la AM La amplitud modulada Ahora hay que esperar Para escuchar Un buen merengue No importa De los 60 70 A los 80 Que es la época dorada Sábado o domingo Y es Están Todo el mundo está ahí Produciendo Sábado y domingo Música Y la gran pregunta Que nos hacemos En el equipo De República Musical Es Entonces Así se va a ir perdiendo La identidad nacional Porque el denbo El trap El hip hop El reggaeton Nosotros no sentimos Que identifica O define O tiene una morfología Una anatomía Que identifique Al dominicano El merengue Si La bachata Si El son Una parte Caribeña Dominicana Entonces luchamos Por preservar Esos ritmos Esa es la idea Por ejemplo Muy interesante De verdad Porque se supone Que de manera internacional Bueno El dominicano Se conoce Por la bachata Por ese merengue Pero como tú Acabas decía Ahí va mi pregunta El denbo Tú pones una Una emisora cualquiera Y tú lo que escuches Denbo 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 Tanto aquí Como el de Puerto Rico Incluso En una pasarela De Louis Vuitton No sé si tuviste Claro Pusieron Un denbo Dominicano De la 40 Entonces me gustaría Saber tu opinión Con relación con esto Porque Que bueno Verdad Que esos muchachos Tal vez toquen Ese tipo de música Pero tal vez El temor De que ya no nos conozcan Tanto por la bachata Y el merengue Sino por el denbo Me gustaría saber Tu opinión Para mí Fue contraproducente En qué sentido Fue mi hijo mayor Que ahora ronda Los 23 años Es un consumidor De esa música Aunque a veces Tanto al segundo Como al primero Tararean Salsa de los 80 La salsa La sensual De Eddie Santiago Lalo Rodríguez En esa etapa Tu fantasía Frankie Ruiz Entonces Donde muchos dominicanos Oigan bien Lo que es El fenómeno Que se da Palmer Hernández Entre tantos Mario Díaz Son compositores De la mayoría De esa salsa Que se pegó En los 80 Cuando yo veo Que Luis Butón Su desfile Premium O de primavera Señores Luis Butón No salimos del invierno Pero ya viene Esa es la colección De primavera Con Ángel Dior Se llama El de la 42 De Cristo Rey Yo dije Bueno La sociedad cambió Pero totalmente Cambió Eso es para allá Pero muy lejísimo Cambió Y entonces No recuerdo Si fue Vargas Llosa Pero Pablo Milanes Que voy a hacer hincapié Cubano Que falleció A finales del año pasado Decía El dembow El reggaetón Eso no es música O sea Es música No es arte No, no Es entretenimiento Perfecto Eso te invita Como a la gozadera Todo esto Y entonces Para retomar La génesis De República Musical Va a pasar El tiempo se va rápido Vamos a darle 10 años 20 años Va a desaparecer La bachata Todavía sobrevive Porque es un género De los 60 Todavía sobrevive Romeo Santo Aporta Juan Luis Juan Luis Guerra Que ya bachata rosa Tiene La producción Bachata 32 años Que salió Entonces Si sacamos El fenómeno De la bachata Que se baila En Rusia Que hay escuela En China Japón En Asia Oceanía Entonces vamos Nuestra preocupación Es Vamos a perder Nuestra identidad Vamos a perder Nuestra identidad Rosalía fue la que presentó Si la Parece que ella tenía Una intervención Rosalía La cantante española Y presentó El género Musical Si Que tú dices De eso Por ejemplo Y excusame Pedro Por ejemplo Yo entiendo Que aquí a los jóvenes Por ejemplo Se habla mucho De la 42 Se ha hecho famosa La 42 Porque Artistas internacionales Han acudido allá Pero Que se les dé la oportunidad De yo escribir Tal vez con letras Limpias Y tal vez con la vivencia Que yo Que viven el día a día Pero con letras limpias Está bien Pero cuando ya tuve Que el fenómeno De la 42 Se ha distorsionado A las drogas Por ejemplo Al Dembo A que tuve Todos los malhechos Que se levantan Al otro día Perdón Siguen la fiesta Al otro día A la mueca Que hacen ahora Con las cárceles O sea Cuando tuve todo tipo Cuando tuve eso ¿Qué tú opinas? Como un padre de tres Una niña De 17 años Se acaba de cumplir Uno de 23 Otro de 20 Hay una gran preocupación Quiero compartir Este testimonio Yo me crié En una calle Que se llama La 24 Que conecta La circuncisión Creo que dos Con la tres O sea Villa Consuelo Villa Juana Villas Agrícolas Provienen los sectores De la parte norte O sea Espaillat Y todo esto Yo Entendía Que la salsa brava Esa que le dan A los timbales Le invitan A la francachel A nuestra salsa romántica Provocaba Que tú tuvieras Una vida Una vida desenfadada Era mi criterio De un joven Que estudió En colegios católicos Para que me entiendan No un puritano Sino alguien Con formación Cristocéntrica Católica Y yo decía A mí no me gusta mucho Esa salsa Esa salsa de barreto Como que esa salsa Es de tigre Y cuando entonces Llega Rubén Blaise Que escuché En tu celular Que un clip Del álbum Siembra Que tiene 44 años Fue la salsa social La que me gustaba La que hablaba Del barrio Pero de una forma diferente Que nos superamos Como una denuncia De América Latina De las desigualdades De las libertades civiles Óiganme bien Toquicha Declaró recientemente Que cuando ella escribió Uno de sus temas Más famosos Ella estaba en una cabaña Estaba en una actividad sexual Mirando para arriba Mirando hacia arriba Y eso le inspiró En esa canción Lo que quiere decir Que no es Algo tan simple La industria La Usábamos la izquierda Adocenar Cambiar El chip La mentalidad de la gente Al través de la música La generación que viene Será una generación promiscua O más Que la de Sodoma y Gomorra Para no quedarme En los 40 En los 70 En los 80 O sea Esa es la gran preocupación El listín diario Para tratar de Redondear tu pregunta Hace varios años Antes de la pandemia Comenzó una campaña De adecentamiento De las letras Del Dembo Que es originario De la República Dominicana Como música urbana Buscando eso Recientemente Entrevistamos a Domingo Bautista Y te decía Si le pusieran Como una mejor letra Al fraude Más limpia Porque Lorena Calán Colega Influye Incide Y esa generación Que viene Será más promiscua Más violenta Tu sabes lo que se dice De plataformas Que tienen que ver Con lo urbano Que no hay que estudiar Si yo no estudio Me quedo en la 24 En la Pedro Livio Cedeño Con Seibo Yo fuera vendedor De repuestos O fuera un mal mecánico O no fuera nada Fue un vago Si no está mal Que tal vez Esas personas Ocupen eso Pero Tú puedes prepararte Si yo te da habilidades Y tú no necesitas ir a la academia Y eres autodidacta Pues bendecido sea Pero yo soy Partidario De que hay que ir a la academia Y formarse Y formarse Falta doña Zahira Espectáculo público No hace nada A las 4 de la mañana Yo estaba leyendo El reglamento 824 Yo dije Guau cuánto falta Hace Cuánto falta Hace Espectáculo público Que no hace nada Eso es lo mal No doña Zahira Que hace falta Roberto Me voy a quedar callado Ahí un amigo mío Que después me ven el conde Yosef Bae Ese es el Sí Y después me dice Ah Entonces tú permitiste Que Lorena dijera Que no sirve para nada Bueno yo sí se lo digo No están haciendo nada Ponganse la pila Mira Roberto Dígame Vamos a aprovechar Parece que la 42 Esas calles son muy famosas Porque me dicen No la conozco Que en New York Hay una calle también así Me dice la 42 La 42 La 43 Es muy famosa En New York Que está Por ahí Que parecida Como Algo así Con Todas esas cosas Que vitrinas Y eso Que hay Mira No pero diferente Doctor No la conozco No la conozco Yo no la conozco Yo me he parado en la 43 Pero en la 42 De Nueva York No Yo sí he ido Y el señor Esa es Olga Pedro No la conozco Marino sí Porque vivió allá en New York Pero no así Roberto Tú hablas Roberto De esas emisoras Con estos géneros musicales Y estás en lo cierto No tenemos una emisora Que identifique realmente El género musical del merengue Si tenemos de salsa Tenemos dos o tres Que es salsa 24 horas Pero no así merengue Así es Y tenemos que esperar Como tú dices Para escuchar esos clásicos Los fines de semana Como esa música del recuerdo Que siempre existía A partir de las nueve de la noche Pero de dónde inace La idea De este proyecto tuyo De producción musical Sí fue Sí fue Dándole un poquito Como reseteando mi memoria Histórica Cuando estábamos en el Liceo Unión Panamericana Salió En Miraflores En Miraflores En los 80, 81 Nace un colectivo De siete jóvenes Que eran profesionales Y tenían la música como hobby La familia Andrés Ah, tremendo Coincidió con el boom Del merengue de los 80 Y entonces Se ha estudiado bastante El fenómeno De Fernando Echeverría Y la familia Andrés La clase media profesional El que estudiaba Buscando un mejor porvenir No tenía un colectivo musical No se identificaba Con Johnny Ventura Con Wilfrido Vargas Con ese tipo de merengue Y Fernando le aportó En un principio Si era un colectivo boricua Y a nosotros nos nació la idea Siendo ya Saliendo de la preadolescencia Como hablar siempre Con mi promoción Mira, viste Escuchate el último tema En Universal De la familia Andrés De Oro María Elena Morena Todas estas cosas Y comencé a promocionar A ese colectivo En todas las reuniones Es más Hace 41 años Que mi promoción Salió del Panamericano No hay una fiesta De reencuentro Que yo no lleve El playlist De casi todo No el de Bex No El playlist De los CD De Fernando Echeverría Pasan los años Y antes de la pandemia Yo daba una especie Yo tenía como una cabina Imaginaria Y estaba la plasma Y yo le decía A la esposa mía 1981 Comenzó con el pronóstico Teresa La familia Andrés Imitaba a Carlos José Rosario A Marian de la Mota Ese como Me sabía como Esa parrilla Musical De Radio Universal Pasan los años Aparece un panameño Que se llama El Chombo Y mi esposa me dice Mira tú me tienes alta ¿Viste? Tú me tienes alta Sábado y domingo Con esas imitaciones Que tú haces Sácate un programa De radio Digo yo Mira mi amor Que buena idea Localeció un amigo mío Que tiene una emisora digital Franklin Medina Que ahora reside en New Jersey Y le digo Franklin Me surgió esta idea Le doy tres propuestas Nación musical País alegre Algo así Y entonces estaba República musical Que coincide con Roberto Monclus Y a partir de ese momento Hicimos el play La maqueta Y yo dije Voy a promocionar Todos los ritmos populares De la República Dominicana Hace cinco años Todavía se mantiene De esa época Los Paimací Son los únicos Que se mantienen Que siempre van A un reconocido bar Ahí en el malecón Todavía 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 y fueron fijo En Boston Bar En Boston Bar En el hotel De la Tiradentes Ahí en la Tiradentes El hotel Plaza Que ahora se llama Tiene otro nombre Que desapareció también Sí por eso No hay un lugar aquí Donde tú puedas ir Miren Voy a Finalmente Voy a decir Esta experiencia Porque República musical Un día aparece Un joven Que había un congreso Como de médicos Y se aparece Por Super Canal Yo hice vida Profesional En el poder De las dos En Super Canal Y él dice Monclus Yo necesito Se topó conmigo Bebeto estaba Dirigiendo su programa Y se topa conmigo Ahí En el camerino Y me dice Yo vine A buscar una asesoría Recomiéndenme Estaba cerca de mí Franklin Núñez Una orquesta Que pueda contar La evolución Del merengue Los Rosarios No Porque ellos tienen Su ritmo a lo maco Rubí Pérez Él tiene parte De un repertorio De la tambora derecha Wilfrido Hace algo Ventura Tiene su estilo En suma Dos puntos No hay una orquesta Dominicana No hay un espectáculo Dominicano Que ahora mismo Ustedes lo puedan llevar A Fitur Y lo ponga ahí Y ese grupo Cuente la evolución Del merengue Comenzando por El compadre Pedro Juan Lo más versionado El primer merengue Por encima De la batalla De Talanquera Tú no encuentras Quien te cuente En 30 minutos O menos En 10 La historia De la evolución Del merengue Por eso existe República Musical Ok Hay una tendencia Que es humana ¿No? A vivir un poco Anquilosado Al pasado Y a lo que uno vivió Y es un gran reto Yo entiendo Porque por ejemplo Cuando yo ando En mi vehículo Solo yo pongo Mi música Pero cuando ando Con mis hijos Ellos se apoderan De la radio Y ya con vía Bluetooth Me comienzan A bombardear Su música Y para que no Me sienta mal De vez en cuando Me ponen Una de las mías A veces me resistía Pero ¿Qué hacer? ¿Por qué ha sido La historia De la música? Por ejemplo Hoy hablamos De bachata Y de merengue Como lo máximo Pero acuérdense Que tuvimos una época Donde eso no era música Que la permitían El aire Trujillo Ni siquiera Que la tocaran Porque pensaban Que era cosa popular ¿No piensa usted Que como pueblo En un mundo Ya globalizado No tendríamos La necesidad De aperturar Un poco A lo que es La tendencia global Porque Quien me explica A mi Que frente A una figura Digamos Cimera De la música Dominicana Aparece una toquilla A nivel internacional Pegada Con la basura Que para nosotros Es basura Pero hay una Están desinhibidos Estas nuevas generaciones En los temas verbales Y dicen la cosa A los pelados Que para nosotros A veces decir Nosotros Nos enseñaron A decir San Antonio Para no decir La palabra como es En cambio A los españoles No le importa Ni a los cubanos Así es Entonces Yo pienso Que el gran reto Es Piensa usted Que habría Elementos En los cuales Deberíamos aperturarnos Porque a mi Los hijos míos Yo criticándoles Los géneros Del dembow Me presentaron A unos artistas Que ni siquiera Me sé los nombres Que cuando oí Los contenidos Eran protestas Al estilo de hoy Nosotros éramos Los guaraguau La protesta Pero en el ritmo Del dembow Te encuentras Unos tipos Con unos temas De protestas Sociales Reales Entonces ¿Cómo hacer Esa síntesis Para no Condenar Digamos A estos jóvenes De hoy Que se la gozan Muy excelente Excelente tu reflexión Disfrazada De una pregunta O aderezada Con pregunta Hacia allá Es que debemos apuntar En la edición pasada Fijábamos una posición Y es la siguiente No nos oponemos A los cambios A las mutaciones Si se quieren En el concepto sociológico O sea que se den rápidamente Y porque la evolución Lleva su tiempo A esos géneros Muy por el contrario Ahí del cancionero Del repertorio De Don Omar A mí me gusta mucho Yo me disfruté La gasolina De Don Miguel De Escuela de Motora O sea Yo conozco La música urbana Me encantan Muchas de ellas Wisin y Yandel Hay una No sé si Lorena La he escuchado Que dice Tú ten la disco Bávaro Y tiene que bailarlo Y yo tengo casi 60 años Y lo bailo No me opongo a eso Ahora bien En el reciente artículo Buscamos La datología De un fenómeno Que se dio En un verano De los 90 Proyecto 1 Con su tema El tiburón Ustedes aún conocen La playa de Ibiza Eso es lo más clásico Del mundo entero En verano Las grandes celebridades El tiburón ya va Por 44 millones De views Yo le escribí A Nelson Zapata Y le digo Te felicito Porque cogiendo Trocitos de canciones Que eran famosas Anglosajonas Tú hiciste Del mercado anglosajón Tú hiciste una versión Que dignifica Hacia allá Debimos apuntar Para que esa generación De los hijos suyos De los hijos míos Tuvieran ese referente De lo que es Una base De la música dominicana Pero con Aderezada Con la tecnología Con sintetizadores O sea Yo no me opongo A la modernización De la cosa Ahora ¿Dónde que está Nuestra gran batalla Y nuestra gran cruzada? Las letras Por favor La música Incide En el comportamiento De una generación La mía fue marcada Por el combo show De Johnny Ventura Por los hijos del rey Por Wilfrido Vargas La de los 80 Tiene otra La del 2000 Tendrá al lápiz Consciente esa gente Pero Rápidamente Galán Lorena Y amigo querido No hay una canción Recordamos Huicín y Yandel Pero de los artistas Dominicanos Ni de Ángel Dior Ni del Alfa Que tú recuerdes Rápidamente Que tú me llames Yo en cabina Y me dices Bon Club Ponme De Ángel Dior Tal canción No, no sé Yo no sé Del Alfa Yo no sé De Tokicha Yo no sé Cuál es Y que es su éxito Yo no sé Cuál es su éxito Esos términos Por esa negación A aceptar A esta nueva generación En el fondo Es que Somos conservadores Y yo lo que estoy diciendo El reto nuestro Es no condenar Y ver que pudiera haber Está bien Está bien Somos conservadores Abrimos un poco Yo estoy abriendo No, no, no Yo estoy de acuerdo De abrirme Y de apoyarlo Pero cuando las letras Se han un poco más limpias Es lo que yo digo Que hay cosas muy muy fuertes De que yo digo Dios mío Igual en los medios De comunicación Ahí voy O ahí va Por ejemplo Destinada a mi siguiente pregunta Por ejemplo Yo sé que el mundo ha cambiado Y el tema de las redes sociales Ha democratizado Todo Pero sin embargo La televisión dominicana Y las redes sociales Que llaman los programas Los cortes Uno ve que hay programas Que es uno Caramba Te sientan Y claramente Te preguntan Con todo el respeto Cuál es tu posición sexual Favorita Con cuántas personas O sea Hay un sinnúmero de cosas Tan abiertas Que tú dices Pero espérate O sea Mi hijo si ve eso Va a pensar que todo está normal Tal cosa Te invitan incluso Te invitan incluso A la droga Al alcohol De forma irresponsable Me gustaría saber tu opinión Con relación a eso Y quisiera recordarle también Que había un salsero Dios mío No recuerdo ahora mismo Es parte de Acroarte Que también tenía un programa Recuerdo hace ya unos añitos No tanto En el 13 Que era sobre De merengue o salsa De salsa Hugo Vera No, no era Hugo Vera No, ya dice Eugenio Pérez Eugenio Pérez En etiqueta tropical En etiqueta tropical Exactamente Donde él mantiene Esa cultura de la salsa Me acuerda O sea Tu programa No tal vez no igual Pero sí quiere mantener Como esos diversos Así es Ese momento musical Me interesa ver tu opinión Con relación a lo que te dije inicialmente Perfecto El rol de los medios de comunicación El rol y el contenido Que se está viendo Que como nada Ahora que tú te sientes Yo comienzo a preguntarte Cosa íntima Pero muy fuerte Sí, sí Bastante Me reservo el programa Donde se ve Sí, sí Sin tabú Es uno de ellos Es santísimo Son estas sin tabú Sí, yo recuerdo cuando Ivelka Ulerio Sacó sexto Así, si lo pronuncio bien Creo que Sexo sentido Sexo sentido Era un diván Del psiquiatra Y rompió Pero antes de ella Cuando Nancy Álvarez Sacó el primer programa De orientación De temas tabúes Esta sociedad Se Tuvo que irse Y no era tan drástica Porque ella Era muy directo Oigan bien Ustedes me dirán Y alguien que me esté mirando Ese tipo de la prehistoria De la televisión Dominicana Ese tipo tiene un lenguaje Del 1900 Primero de agosto Del 1952 No es verdad No es verdad No es verdad Se habla de la democratización De la horizontalidad Verdad De la comunicación Dejamos de ser Tipo dictadura Vertical Y entonces El hijo de Machepa Un término que Bosch acuñó Cuando regresó Y daba pedagogía política A través de tribunas democráticas Nos enseñó muchas cosas La democratización Estamos de acuerdo Este concepto multimedia Es producto De la parte positiva Verdad De la democratización Anteriormente Era muy difícil Solo habían nueve Cuatro canales Privados Después de la revolución De abril Eso fue los otros días La revolución En el 65 59 años Tiene la revolución Va a cumplir este año Pues todo cambió Yo estoy de acuerdo Con la democratización Porque Cuando era vertical Había una concentración De los contenidos Tipo dictadura Y la propia constitución De la república Del 10 Y se ratificó En el 2015 Habla que Tenemos dos derechos Que tienen que ver Con el edificio de nosotros Y de ciudadanía responsable Libre acceso a la información Y libertad de expresión Entonces Estaba Muy concentrado En grupos económicos Ahora no Yo en mi casa Sin luces Prendo el YouTube Prendo el Facebook Y me puedo expresar Libremente Esa parte positiva Ahora El reglamento 824 Que está En un estudio profundo En el Congreso Nacional En una comisión Tiene que velar Por el contenido En valores Que nosotros servimos Eso está desorganizado Nadie controla Y tú dirás Pero que el ciberespacio No se puede controlar Monclus Debe haber una normativa Debe haber un algoritmo Que cuando digan Pup Ponga Porque ellos condicionan Muchas palabras ¿Me está entendiendo? Pero no Aquí Lamentablemente Mi hermano Joseph Baez Se le fue Se le fue de las manos El 824 Que es una de las campañas Que vamos a asumir Eso debe ser modificado Pero mira Tú estás diciendo algo Interesantísimo Para que tú veas Cómo esta sociedad Es tan complicada Es tan complicada Mira En esa democratización Hay ciertas censuras Más ideológicas Que en temas Que en temas Que tengan que ver Digamos Con los hábitos Diarios O que la moral En lo ideológico Fácilmente a ti Cualquiera de estos medios Te censura Por un tema ideológico Que por malas palabras Si no entra a ti Todo entra a cualquiera Para que tú veas Las niñas menores Exhibiéndose Exhibiéndose sexualmente Y con lenguaje terrible Yo creo que hay un tema También que es cultural Porque cuando tú veas A los españoles Con temas Digamos De las porfías Y las discusiones de ellos Son palabras crudísimas Que nosotros Como dominicanos No nos atrevemos a decirla Yo pienso que hay un elemento Ahí cultural También Y que nosotros Todavía no logramos Superar Nuestra generación Porque nosotros Nos enseñaron a ser Muy educados Muy comportados Entonces Yo creo que Hay un reto Que tenemos que ver Cómo aceptamos Ese desafío Muy interesante Su enfoque Yo recuerdo a mi madre Que falleció hace Como dos años Y creo que hoy Tiene dos años Y siete meses Que si yo no saludaba Y yo llegaba Y había un vecino Y dice Devuélvase Sí Y ella era Permisible en cierta cosa Y me dice Saluda Y me daba una queja Y me dice Los vecinos me ponen la basura Y yo le digo ¿Tú crees que vaya a hablar Con los vecinos? Ya cuando yo crecí Me dice adulto No Porque tú no vives por aquí Y si me enfermo Esa es mi primera familia Oye cómo me educaron Oye cómo me educaron A mí Tú me estás entendiendo Y yo era el más rebelde De los hermanos Y de mi generación Yo era un tipo contestatario Pero eso aquí Mire Le voy a decir algo Es cierto Se controlan Yo hice un chiste Usé un chiste En un foro de voleibol Yo escribí la siguiente palabra En Facebook Te voy a matar Cuando te agarre Te voy a matar Pero tenía Yo lo dije Por algo que escribió Alguien simpático Chistoso Y me censuraron El Facebook Por un tiempo Bloquearon La palabra matar Y hay ciertas palabras Que lo censuran Sin embargo Y hasta la pornografía Tiene ciertas limitaciones Dentro Fuera del dominio Que tú buscas Pero en la parte De la vulgaridad Per se Tú le quitas Esa Palabra Esa Mala palabra Y entonces Es permisible Entonces yo le veo El hándicam Que tienen Ahí No preguntita Pero ¿Dónde está La responsabilidad De las escuelas De comunicación? Esa es una Dos Nuestra generación Vio desaparecer Las Palmas En el Hotel Santo Domingo Un lugar Ideal Vio desaparecer El Botón Bar Sí Y vio desaparecer También Un lugar ¿Cómo se llamaba? La azotea En el Concord En el Concord ¿Dónde va nuestra generación? Porque los jóvenes Las calles están llenas La Venezuela La Gustavo Mejía Ricard O sea Tú encuentras lugares De diversión De jóvenes Por doquier Pero nuestra generación ¿Dónde vas? ¿Dónde tú vas? Mira que buena pregunta Decía Te dije tres lugares De los más lugares Donde uno iba Un lugar decente Que tú podías asistir Claro Y bailar un buen Y bailar un buen Un buen son Un buen son Sí Sí ¿Dónde? ¿Dónde tú vas? Bien ¿Qué he tenido que hacer? Hay algo Yo le decía Creo que a la productora general De este espacio Yo le decía algo O se lo comenté En un grupo De una red Para yo mantener No son Ramón Orlando definía Se definía él Y ya Y a los de los 80 Los dinosaurios De la música popular Y decía Cuando el señor Nos mande a buscar ¿Quién va a continuar El legado? Bueno Está Andy Bueno Andy ahora el legado Pero ¿Quién va a seguir? Hay un gran dilema En la familia Los Rosarios Rafa está cansado Lo que se lo dijo A Junior Cabrera Que está haciendo Un buen programa Por YouTube Cuando Yo estoy cansado Pero no puedo dejar A mi hermano A mis hermanos Si en el sustento Que es esta institución Él me lo dijo Él te lo dijo Y yo me puse a llorar Porque tú sabes Lo que tú estás cansado Señores Que tú no quieres ir al trabajo Que tú no te quieres despertar Pero tú tienes Porque tú no te debes O sea ¿Qué va a ser de mis hermanos Que no son músicos? Oigan ¿Qué dilema? Entonces Viene la pregunta Rafael y los hijos de Toño Debieron quedarse En esa orquesta Para que continuara la generación Pero es un problema de ellos Pero es una realidad De la sociedad dominicana ¿Dónde vamos? Porque usted es bastante joven Tú eres bastante joven ¿Dónde va nuestra generación Y la otra? No hay un lugar Como así como los turistas Pero le voy a decir algo Creo que se lo dije A Henry Yuver Para yo mantener Actualizado Y que no suene Dinosaurio República Musical En la radio Yo visito Que los recomiendo Los recomiendo Y perdónenme La publicidad Si usted quiere bailar Un buen son Un buen merengue En la zona colonial Calle Hostos Sí, sí, sí El sartén No, pero hay otro La tambora Pero ese es el popular Que le van la gente No, ese es el nuevo El nuevo La tambora es de Henry Jiménez Henry Jiménez Oye, Meduro ¿Qué está eso? El museo del ron Eso es un museo del ron Que está en la católica Eso estaba ahí La hija del dueño Está en las barricas De la grande familia Valiente también Valiente Muy durísimo Pero está valiente Pero ahora Acabo de descubrir Como un cuarto lugar ¿Cuál? Ese se me va el nombre Donde hay música Tropical En vivo Señores Cuando yo fui la primera vez A hacer un reportaje Al museo del ron Eso eran barricas Solo Cerraban a las 6 de la tarde Porque ya se moría La católica Ahora no Ahora se bailan los lunes Ahora lo dan todo Lo dan todo Para allá Y los turistas De la ciudad colonial Pueden ir los dominicanos Y que ella preguntaba Los domingos Un espacio cultural abierto Bonje Bonje República Musical Invita todos los domingos Oigan con qué tema De Joe Cuba Y el sexteto El sexteto de Joe Cuba Cuando estuvo ahí Cheo Feliciano Que dice A las 6 es la cita Cuando suena ese tema En República Musical La versión radio Todo el mundo sabe Que yo voy a decir Esta tarde A las 5 Nos vemos en las ruinas De San Francisco Porque es un espacio abierto Manuel Jiménez El alcalde de Santo Domingo Tranquila Tranquila Lorena Que lo que voy a decir Es positivo Es que cuando yo Cualquier ese nombre Vete la basura Y la carretera Y todo Que su alcaldía También abrió Un espacio Físico Frente a la marina De los Amaí Que me parece No he ido Por la transmisión Que vi Es un espacio Donde se le va a dar Bonje Entonces Chencha El espacio Chencha Para ir a bailar Creo que el lunes Es lo único Que sabe ser Pobre Roberto Desapareció En Borohol Ese famoso lugar Ahí para tu Daniel Santos Daniel Santos Hizo vida En Borohol Quedan 2 o 3 personas Vivas de esa época Y esos lugares Desaparecieron Timbeck y Borohol Van a desaparecer Y nadie Ni el Ministerio de Cultura Le va a hacer A esos dos barrios Tan emblemáticos Para el son Un homenaje A los residentes Al que quede ahí Increíble Y los soneros Siguen por ahí Ellos tienen Sus propios espachos Viejitos Con sus zapatos De dobletón Bueno En Villamilla Había un famoso lugar Que era los soneros El monumento El monumento del son Y la vieja Habana Y la vieja Habana Me dicen que reabrieron La vieja Habana Y en Villaconsuelo Martes Y creo que domingo El palacio musical Algo así De son Pero son espacios chicos Con tu lugar Con tu lugar Para no poder Usted quiere ser Mi inversionista Doctor Bueno Yo que también Han ido Sustituyendo un poco El baile Pero son un medio Medio aburridito Los cargos Porque aparece Un tipo necio Que se la quiere Rock con el bar Y entonces Es la que canta Toda la canción Y eso aburre Bueno Para finalizar Nuevamente Me gustaría Que tú exhortaras Para ese público Que te está viendo Ahora mismo A consumir Este nuevo proyecto Que tienes Y de que debemos De ir a esos lugares Oye Me gustaría Ir a esos sitios De la zona colonial Donde uno puede conocer Y también Como No sé Esa música No, no, yo se baila Mi bachatica Y levanta Tú sabes que La de los colmados Ya tú sabes Lo dan todo Con esos pasos Pedro tiene El baile en la sangre Pero tiene problema De circulación De como un movimiento Hacia la izquierda Y yo soy Tres Soy izquierdo De los dos pies Bueno Hay una familia Hernando Galán Que falleció Yo le quiero dar Las gracias En nombre del señor Primero De mi familia Porque yo pensé Que lo iba a hacer reír A ustedes Y yo tengo las orejas Calientísimas Y me Víctor Manuel Una vez un concierto Para finalizar Lorene Y decirte Víctor Manuel Invito a Cheo A cantar el Mapelle En Ponce Y cayó un aguacero Lo invitó A la alcaldía de Ponce Y cuando Él está diciendo A bailar el Mapelle Cheo Entonces Nadie sabía Que Cheo iba a salir Y cuando Víctor Vio a Cheo Soñando Dijo Wow Yo que te invité Para curarme yo Yo mirándolo Ustedes digo Pero esta gente Me han hecho reír A mí Yo debí venir A hacerlo reír A traer la alegría Hablando sobre Lo que te dije Te dijo Toño Rosario Rafa 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 Son muy amigos De Peña Suazo Hermano Y él me dijo Me siento cansado Entonces Es lo que tú hablas Y esa generación Cuando desaparezca Dijo ¿Qué va a pasar? Señores Trujillo Fue el gran promotor Del merengue Una cuestión De social De complejo Vamos a decirle Póngale todos los defectos Pero hoy El merengue Se toca en el country club Se toca en los grandes salones Porque Trujillo Lo impuso en el palacio Y comenzamos La música típica Déjeme decirle Aquí tenemos problemas Pero todos los días Los típicos Tocan En la 14 provincias Del Cibao Y toda la línea No te vi, eh En el Jaragua Los 35 años De la Coco Van Pero fui a los 35 de Sergio Ah bueno Ah bueno Y finalmente Mire República Musical Es un proyecto de nación Yo quiero convertirla En una marca país Que la gente Cuando me vea Dicen Ay mire Es el señor Que habla de la música Popular dominicana Que defiende nuestros géneros Y además Quiero decir Invitarlo De los domingos En Radio Educativa Estamos ahí De 11 A 1 de la tarde 120 minutos De música popular Dominicana Y ese mismo día Por las 7 de la noche En Wintelecon Que también Ustedes Pasan su programa Por ahí En el 204 Luego de ver Toda la programación De su mundo Denen un toquecito Un programa Y a este moreno Lo llama Roberto Monclus A las 7 en punto Por el canal 204 Tenemos muy buenas audiencias A nivel internacional Y eso es lo que queremos Si aquí no quieren Consumir el merengue En las emisoras Entonces lo exportamos Lo exportamos Porque es nuestro Gran insumo nacional Nuestro gran producto nacional Que bueno Bueno Muchísimas gracias De verdad Por estar con nosotros Pero mucho de verdad Aprendimos bastante Decir un amigo mío Mecánico para despedirme Esas son vainitas Son cositas Esas son cositas Muchas gracias Tenemos nuestra próxima invitada Y vamos a tratar Un tema de interés Sobre todo cultural Ella es Hion Hei San Vicepresidenta De la Fundación Hade Pro Comunidad China Le damos la bienvenida A este matutino Su mundo Que nos tiene Hola Buenos días Gracias por darnos La oportunidad De manifestar Este evento Tan importante Para China Y para la República Dominicana también Así es Las relaciones Que tenemos ¿Verdad? Sí, sí La embajada De la República Popular China Y la alcaldía Del Distrito Nacional Están apoyando Esta celebración Del Año Nuevo Chino O La festival de primavera Como le dicen En China Diríamos Ejecutado Por la Fundación Hade Pro Comunidad China Que nosotros Representamos Eso va a ser Excusa Para el 28 de enero Ya casi La próxima semana Sí, sábado Cae sábado Vemos que el dragón Siempre ha sido Un gran símbolo Chino Y usted anda hoy Con un conejo En las manos Explíquenos eso Enséñele el conejo A la gente Bueno, este conejo Se simboliza Este conejo Acaba de llegar De China Es importado Esto representa El Año del Conejo Todos los años Hay un animal Que representa El Año Nuevo En este caso Corresponde Al conejo de agua Es un animalito Indefenso Pero a la vez Es muy suspicaz Y tiene la mente fuerte Aunque luce débil Realmente Los nacidos En este signo Tienen todas Esas bondades Hay signos ¿Verdad? Sí, sí Son 12 signos Porque cuando Buda Se alejó Hace más de 5 mil años Los siguieron 12 animales De esos 12 animales Este es uno Ahí Cada año Tiene un animal Diferente Exacto Excelente Entonces Por ejemplo En esta feria Que podemos Encontrar Para que el público Pueda acudir Y sobre todo También me interesa Mucho Que nos puedas Explicar un poquito Más Sobre el Año del Conejo Porque yo sé Que para los Para ustedes O sea Realmente Simboliza mucho Este tipo De festividades Resultar su cultura Su identidad Me gustaría Que nos hablar Un poquito Esta es una De las actividades Más importantes Del pueblo chino Y realmente También se ha convertido Importante Para el pueblo dominicano Porque ya tenemos Más de Diríamos Más de 10 años Celebrando El Año Nuevo Chino Aquí Tenemos el barrio chino Aparte también La parte comercial Que ya tenemos Exacto Y la parte gastronómica Que es muy importante Tanto para los latinos Nosotros Los dominicanos Realmente Hace unos años Lo que nosotros Llamamos ahí El barrio chino Fue remozado Aún se mantienen Todas esas estructuras Esas Remozamientos Y edificaciones Que se hicieron ahí Sí, sí Se mantienen Los restaurantes Que eran muy famosos Bueno, se mantienen Supermercados Supermercados Sí, se mantienen Y se están Reactivando algunos Porque por la pandemia Algunos cerraron Muchos cerraron Y otros Ya están reabriendo Nuevamente Para Porque He visitado Por muchos turistas Y por los mismos dominicanos Porque Atrae mucho La gastronomía china No, los fines de semana Es un paseo El dominicano Por ejemplo Consume Los productos Per se Chino O sea, yo sé que uno puede A mí me encanta La comida china O sea, yo voy a restaurantes Eso, pero Por ejemplo De ir a un supermercado Y comprar los productos Llevarlo a su casa Ya, ya el dominicano Está muy integrado Con Con la Con el asunto De los alimentos chinos Los platos chinos Muchos dominicanos Ya saben hacer Chofán 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 Están Están ahí Están ahí Están ahí También hay muchos supermercados Con muchos productos chinos Tanto De cosméticas También Y tiendas También Muchas tiendas Muchas tiendas Chinas Correcto Comenzando Y me excusan Por la El trayecto De 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 la celebración Del año nuevo Chino En primer lugar Vamos a tener Una novedad Que es La marcha De la carrera 5K Donde va a participar El señor embajador Shang Rung De la República Popular China Y la alcaldesa De la Del albiontamiento Del Distrito Nacional Seguidos Por un grupo De personas Que sean Aficionados A este tipo De De deporte En el cual Ya vamos a tener Incripciones Ahí Bueno No sé si se ve En pantalla Pero Está indicado Un número De teléfono Para que se inscriban Con tiempo La inscripción Cuesta mil pesos Es simbólica Realmente Y que contiene Tres premios Van a ser premiados Los participantes Tres premios Primer premio Cinco mil Quinientos Segundo premio Cuatro mil Quinientos Y tercer premio Dos mil Quinientos Eso para motivar A todos los Deportistas O no deportistas Aspirantes Que quieran participar Y los que Perdón Y los que no tengan Tiempo De hacerlo antes Pueden llegar allá Antes de las diez Se inscriben Y le dan su kit Porque tiene un kit Para todo el trayecto Y participan No tiene que ser Experto El más inexperto A veces es el que gana Así es Y a qué hora Está la feria Y dónde se va a llevar En el barrio chino ¿Verdad? No Va a ser En el pabellón En el pabellón De los estados De las naciones En la feria De la paz La feria De la paz Donde termina Ya la Churchill Que se llama Jiménez Moya Al final Ya casi Colindando Con el malecón Ok Y desde qué hora Hasta qué hora Podemos acudir Desde las diez De la mañana Hasta las ocho De la noche Todos los días De luna a viernes No Solamente el sábado El veintiocho Ok Sí Pero ese día La inauguración Van a asistir Embajadores Nada más un día Sí un día Ok Embajadores Y ministros de estados Para dar inicio A la apertura Del día Que se va a celebrar allí Esa apertura Va a ser Iniciada también Por la carrera 5K Y luego Se va a iniciar Con la danza Del león Se van a bautizar Los leones Muy conocida Ya por los dominicanos La danza del león Creo que sí ¿No? Y luego viene La danza del dragón Que es un poco Más reciente Pero es muy Interesante Porque trae suerte Y Y Y mucha abundancia Esperamos ¿Verdad? Sí La necesitamos Sí Hace unos años En el barrio chino Se hacían Esas Esas danzas ¿No hay que continuar? Sí, sí Porque como Vuelvo y reitero Nosotros tenemos Más de 10 años Celebrando el año nuevo Chino Siempre hacían como un desfile Sí, sí Es como un desfile Como un desfile Sí, por ejemplo Sí, por ejemplo Ahí vamos a tener El desfile De las etnias De China Que son representados Por muchas damitas Chinas Que son los trajes Que representan Los diferentes pueblos De China Y eso documenta Al dominicano Porque China Abre una ventana A la cultura China A los dominicanos Ya nosotros Los dominicanos Ya saben Mucho de la cultura china Con estas celebraciones Venía también Un teatro Teatro nacional Chino También Sí, sí No, sí También Ahora Ahí se va a celebrar También Las danzas Chinas Van a haber Ciertas Artes marciales Tai Chi Kung Fu Kung Fu Tai Chi Sí Y actividades Artísticas Es muy entretenido El que va Se entretiene Y se queda Horas y horas Y el día entero Me imagino Que va a haber Exposición de comida Sí, sí Va a haber venta De alimentos Y bebidas Especialmente Alimentos chinos Y también Exposición De los cosplayers Ustedes que los cosplayers Ahora es lo que está de moda Tanto para los adultos Como para los niños Van a desfilar Físicamente Representando figuras De muñecos chinos De las colecciones Qué bueno Sí Y aparte de eso Van a haber Show artístico Música ambiental Música también Dominicana Y realmente Esperamos Que todos disfruten A capacidad Este evento Tan importante Para China Y para nosotros También Qué bueno Bueno, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y antes de finalizar Desea enviarle Un mensaje A ese público Que le está viendo Sí, sí, sí Deseo que todos Se motiven A participar Como siempre En este evento Tan importante Para el país La República De China Como para el pueblo Dominicano Que lo disfruta Muchísimo Y le tengo Una buena primicia China abrió Los vuelos Después de tres años De espera No importa Que hayan tenido Una afección Del COVID Recientemente Pero abrieron ya Ya están viajando Más de 60 mil personas Desde Hong Kong Porque esto va a motivar El turismo Tanto en el mundo Como aquí Porque ya Los chinos Se van a mover A todas partes del mundo Los tenían detenidos Sí Así es Qué bueno Bueno, pues muchísimas Gracias nuevamente Por haber estado con nosotros Bueno, los invitamos A todos Inclusive a ustedes A participar de este evento Van a ver también Exposiciones artesanales Exposiciones de De todo Algo que tenga que ver Con China O con Dominicana Qué bueno Bueno, señores Sin desperdicio Va a estar esta actividad Ha llegado el momento Del cierre Ay, sí, señores Será hasta el próximo lunes Dios mediante Que estaremos con ustedes Buen fin de semana A celebrar A Virgen de la Altagracia Vayan a la iglesia Mañana Bye, bye